Realizan tercera edición del Festival Internacional de Cine sobre Derechos Humanos en Colombia. Costa Rica será sede de Encuentro Internacional sobre Violencia Obstétrica. Verifica Defensoría Precios de Granos y Pollo Importado en Guatemala. Le compartiré esta información y mucho más en DHWeb Noticias. Quédese con nosotros. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo Derecho Humanista. Un total de 15 trabajos entre cuentos, relatos o narraciones fueron seleccionados para representar al Estado de Chihuahua en el 17º Concurso Nacional de Narraciones de Niñas y Niños Indígenas y Migrantes. Los materiales fueron elaborados por alumnos y alumnas de los grados quinto y sexto de primaria de escuelas de educación indígena, así como por niños y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes, los cuales serán enviados a la Ciudad de México para su revisión. Uno de los objetivos del concurso es que niños y niñas desarrollen sus habilidades comunicativas para recuperar y difundir el idioma y tradiciones que se practican en sus comunidades originarias. La Secretaría de Marina Armada de México informó que el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina y Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, firmaron un convenio general de colaboración para desarrollar acciones de formación, capacitación y promoción en materia de derechos humanos. Según señala el informe, el objetivo es sentar las bases de colaboración y apoyo entre ambas instituciones y se comprometen a promover los derechos humanos en términos de la normatividad que ampara el orden jurídico mexicano, además de coordinar su participación en los programas con los que cuenten ambas dependencias. La tercera edición del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos en Colombia comenzó el día 24 de mayo y durará hasta el 28 del mismo mes de manera simultánea en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena en 40 escenarios, 31 en Bogotá, 6 en Medellín y 3 en Cartagena. Después de un trabajo de curaduría, la selección oficial se conformó con 81 películas de 27 países con más de 35 estrenos que se presentan en una muestra audiovisual acompañada de una programación cultural, académica y de formación que incluye encuentros con los directores, paneles con invitados internacionales, exposiciones fotográficas y un laboratorio de desarrollo cinematográfico. Cabe mencionar que la ceremonia de inauguración se realizó en el Teatro Nacional La Castellana con la presentación de la película Siembra. Costa Rica se convertirá en el centro iberoamericano del debate y visibilización de la situación de la violencia obstétrica que sufren las mujeres y de la identificación de acciones conjuntas en materia de derechos sexuales y reproductivos en el mes de junio. Representantes de derechos humanos de países como Bolivia, Puerto Rico, Paraguay, Uruguay, México, El Salvador, Guatemala, Panamá, Argentina, España, entre otras naciones iberoamericanas analizarán esta problemática, la cual es ejercida sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Esta clase de violencia se expresa mayoritariamente en el trato hacia la mujer embarazada y en manifestaciones que resultan amenazantes en el contexto de la atención de la salud sexual, embarazo, parto y postparto. La Defensoría del Consumidor y Usuario de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala realizó monitoreos en mercados cantonales y municipales debido a que registraron varias denuncias en donde los consumidores se quejaban por variaciones en el precio del pollo. Delegados de la dependencia informaron que se llevó a cabo la supervisión de 14 mercados ubicados en Mixco, Villanueva, Santa Catarina, Pinula, Villacanales y las zonas 11, 12, 18 y 19 de la capital, en donde constataron que existe estabilidad debido a que los comerciantes han absorbido la modificación que el Ministerio realizó con anterioridad. Asimismo, el personal verificó el precio de granos básicos como el maíz, arroz y frijol a fin de detectar si estos sufren alguna alza inmoderada. Gracias por acompañarnos en esta emisión. No olvides suscribirse a este canal de HWeb Noticias para mantenerse informado. Recuerde, conocer nuestros derechos nos acerca entre semejantes. Mi nombre es Marcela Zamudio. Hasta la próxima.